hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos con la actualización una actualización un cambio a la hora de retirar en cripto mini game que nos va a facilitar mucho el poder retirar ganancias de esto desde dentro de esta plataforma que últimamente había puesto unas modificaciones unas condiciones un poco extrañas un tanto difíciles para poder retirar y que ahora todo se ha simplificado mucho más y ahora es mucho más fácil poder retirar desde aquí os voy a explicar en qué consiste y si ya estabais registrados y tenía ganancias pues importante cosas importantes que debéis de conocer para saber cómo retirar todas esas ganancias es una página que lleva en varios años en funcionamiento constantemente sus administradores están actualizando modificando trayendo nuevas funciones formas de ganar dinero métodos o forma de funcionar de la página es una página que está muy viva que yo recomiendo trabajar y que la verdad lo bueno que tiene como he dicho es que siempre se está intentando cambiar cosas actualizar mejorar y esto significa que tienen los administras mucho interés en que la página permanezca en línea con lo cual esto puede asegurar bastante tiempo en funcionamiento ya sabemos que en internet los negocios van y vienen con mucha facilidad y de un día para otro pueden desaparecer esto de momento son muy buenas noticias tanto que sigan actualizando la página y mejorándole cambiando cosas como que hayan simplificado la opción de retirar ahora todo se simplifica ya vamos a ir a la página que dominen game aquí lo tenéis y ahora todo se resume en una en un ítem dentro de la página que podemos obtener que se llaman las gemas antes teníamos que cumplir primero tener un mínimo concreto para ganar ganancias y luego tener que solicitar nuestro retiro si la moneda que nosotros queríamos retirar coincidía porque iban iban cada semana cambiando la moneda que iban iban pagando desde la plataforma que tomen en game y tienes que esperar a que llegase tu turno y no siempre a lo mejor podías retirar ahora con las gemas que es en este apartado de aquí ya tenéis son gemas con lo que vamos a retirar para retirar las monedas si nos vamos aquí a la sección de nuestro perfil en retirar si la página la tenéis en inglés aquí en las banderas podéis cambiar el idioma español y todo se traduciría bueno pues tenéis aquí lo las monedas y lo que tenéis el balance de cada una de estas monedas uno de cada moneda pues corresponde a un valor que puede ir cambiando dependiendo del valor de la moneda lo que cuenta es que nosotros necesitamos gemas para retirar para retirar un uno de cada criptomoneda gastaríamos dos gemas y para poder retirar nos iríamos aquí abajo y nos dice retirar para directamente a fauze pay mínimo tendríamos que tener mil gemas y para un monedero concreto no directamente a fauze pay mínimo de 10.000 gemas aquí añadiríamos la dirección de monedero yo siempre voy a recomendar en principio fauze pay porque los pagos son bastante más rápidos aunque el procesamiento puede tardar unos cinco días en cobrar en que con nosotros podemos cobrar está este dinero cuando aquí escribimos la cantidad de gemas y por ejemplo yo tengo dos mil doscientas y tres mil automáticamente lo que te hace es adecuarte lo al máximo que tú tengas y aquí te dice que vas a que retiraría 1110 o de la moneda que tus selecciones si nos vamos aquí nos dice la cantidad y la máxima que tendríamos de gemas para poder retirar es decir con los coins que tenemos la cantidad de gemas que necesitaríamos para retirar y bueno lo importante de aquí es saber cómo se consiguen esas gemas cómo se consiguen esas gemas os lo explico aquí uno es en los muros de ofertas o tareas bono ganar nos iríamos aquí en el menudo es parte de aquí arriba a la sección de bono en bono daríamos a gana más gemas y otro ítem que hay aquí que son cristales daríamos aquí y son como muros o con ofertas que en este caso en principalmente son encuestas y aquí nos dice pues que nos pagan por esta encuesta de 3 minutos 380 gemas 1700 400 4200 esto va a ir variando esto es una forma de poder ganar gemas de forma más rápida esta es una de las formas de cómo podemos ganar gemas desde aquí si nos interesa también los cristales por lo mismo pero con cristales pero lo para poder retirar lo que necesitamos únicamente son las gemas y tener un mínimo de 1000 gemas para poder retirar cada una de las monedas aquí esa sería un método para conseguir gemas totalmente gratis la otra es desde la sección de world si nos vamos aquí a mundo aquí veis aquí a la derecha que yo he ganado 71 gemas jugando pues lo que tendríamos que hacer es irnos a esto de aquí hay que tener en cuenta primero la energía el máximo energía podemos gastar cada apartado de estos es la cantidad de gemas que gastamos número 18 4 por lo que tenemos que hacer es buscar los símbolos de gemas aquí por ejemplo tengo uno de 20 y uno de 9 a mayor número más alto mayor cantidad de gemas será la recompensa tan sólo estaríamos aquí estaríamos aquí se gasta la energía y aquí le daríamos lo mismo damos aquí damos aquí y lo mismo y que no encontramos bueno aquí tenemos otra de 4 por ejemplo y si no vemos más si necesitamos si queremos seguir buscando lo vamos a hacer desde aquí manejar mujer la cámara y en estas flechas daríamos a avanzar en el mapa y seguiríamos buscando dando hasta que apareciese o los iconos de las gemas cualquiera de esto nos vale pero no nos da la gema nos van a dar una cripto moneda como litecoin dogecoin das etcétera además de generar más aquí se pueden ganar en cripto monedas como estáis viendo pues simplemente es buscar hasta que aparezca el icono de las gemas y en cuanto os aparezca pues es dar y enviar drone como os he dicho no se explica bien es aquí envía un drone daríamos aquí a lo que queramos y dar enviar un drone moverse aquí sería mover nuestro personaje de allí aquí pero para poder buscar la recompensa es envía un drone pues sí seríamos buscando hasta que el momento en el que pues encontremos otra gema que podamos enviar un drone y poder luego obtener esas recompensas cada control conseguimos pues si pulsamos aquí abajo en esta flecha nos dice lo que tardamos a cuanto más lejos se encuentre de distancia de nuestro personaje mayor tiempo puede tardar con lo cual no envíes demasiado lejos porque esto se resetea al día siguiente y si no hemos llegado no va a contarnos la recompensa que más formas desde la sección de trade en intercambio de daríamos aquí a trade y aquí en la primera opción perdón no es en trade y mercado perdona aquí en trade y mercado lo que hacemos es venirnos aquí y podemos estos son ofertas que pueden tener otros usuarios y esto es lo que tú pagarías y esto lo que tú conseguirías por lo cual tendríamos que buscar perdón esto lo que tú consigues y esto lo que tú pagas vamos a traducción de español esto lo que tú consigues y esto es lo que tú recibe la perdón la actudas por ejemplo aquí quieres recibir 1360 gemas y tendrías que pagar 16.000 de cristal pues si tú tienes aquí a cristales y tienes más de 16.000 cristales le darías aquí a hacer intercambio automáticamente podrías conseguir estas gemas pagando esta cantidad aquí lo mismo 500 gemas tienes que pagar esto podrías y tú podrías ofrecer aquí el tipo de oferta incluso podrías realizar o crear una oferta de intercambio para conseguir gemas de forma más rápida tengan cuenta en cuenta que los recursos que tú pongas que tú vas a dar tendrías que tenerlos y cumplirlo si no no podrías publicar esta esta opción y luego tenemos opción de comprar packs a través de una tienda es decir cómo invertir pero eso no lo recomiendo existe la opción pero no lo recomiendo y desde la sección de mis cofres si nos vamos aquí a la sección de cm w mis cofres aquí podríamos abrir no siempre tocaría pero podríamos abrir un cofre y aquí nos podrían tocar si tenemos suerte más gemas y estos serían todos los métodos para conseguir gemas que con las que son las que podemos con las que podemos retirar las ganancias y como lo veis es bastante simple y una condición que no se ha comentado pero a la hora de retirar si nos vamos aquí a nuestro perfil a retirar un último consejo aquí nos dice que tiene que cumplirse estos requisitos para llegar al 100% para poder retirar la moneda por eso he dicho que recomiendo faucet pay porque está al 100% podemos retirar si nosotros retiramos desde a una a una dirección directa de monedero lo que tendríamos que hacer es ver en qué porcentaje está esa moneda y si no llega al 100% tendremos que esperar a que llegue al 100% para poder retirar es una desventaja aquí por ejemplo este si estaría cerca veis que es más recomendable hacerlo a través de faucet pay primero porque el mínimo de gemas es menor y porque esto ya está cumplido al 100% y facilitaría que en un plazo de cinco días podremos podríamos retirar dentro de faucet pay nuestras ganancias bueno esta es la información espero que os haya resultado útil y ayudado sabéis que tenéis llena tus bolsillos puntocom con nuevas informaciones vídeos tutoriales guías un buscador de negocios para tu país totalmente gratis donde puedes registrarte en cualquier página sin restricción sería pinchar aquí el negocio para tu país en la bandera de tu país y allí tendrías todo el listado guía completa para ganar dinero desde el país que seas españa centroamérica latinoamérica ahí lo tienes disponible y el canal de youtube llena tus bolsillos suscríbete si quieres más contenido como éste y darle la campana si quieres que te notifiquen en el momento que yo publique un vídeo nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como éste adiós